¡Oh, vaya! ¡Qué hermoso día! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes jugar con comida! ¡Ahora tendrás que comerlo! Señorita Goldie, bienvenida al spa. Siéntese, por favor. Esto es para usted. ¡Es una mascarilla facial! Muy bien, cierre los ojos. Prepárese para relajarse. Estoy lista. ¡Algo se mueve! ¿Goldie, estás bien? Y preguntaré. 可以